Arequipa, la ciudad más importante del sur del país, cuenta con una población de 900.000 habitantes y más de 200.000 hogares. Arequipa está en constante desarrollo, presentando un crecimiento de 1.17% en su población y con un PBI de 5.75%. Un nuevo y moderno centro comercial recuperará para uso público 100.000 metros cuadrados, extendiendo así el centro de la ciudad hacia el sur, generando un nuevo hito turístico y comercial que promete ser el punto de encuentro de todos los arequipaños. MOL Aventura Plaza, compañía pionera en la industria de los MOLs, opera actualmente dos centros comerciales, estratégicamente ubicados en el Callao y en la ciudad de Trujillo. MOL Aventura Plaza es la primera empresa en desarrollar un centro comercial fuera de Lima. Hoy, construye el centro comercial más grande y completo de Arequipa. MOL Aventura Plaza, Arequipa. Contribuyendo con el crecimiento, el desarrollo y la calidad de vida de la ciudad blanca, se invertirán 50 millones de dólares. Se estiman 10 millones de visitas y ventas de 140 millones de dólares el primer año. MOL Aventura Plaza, Arequipa. Será una construcción que combinará armónicamente una arquitectura moderna y una ciudad con historia. Contará con 120 tiendas especializadas y de servicios. Dos tiendas por departamento. Ripley y Saga Falabella. Multicines Cinemark. Hipermercado Totus. Tienda para el hogar y construcción Sodimac. 1,200 estacionamientos. Amplio y variado patio de comidas. Zona de restaurantes y boulevard financiero. Ofreciendo así el mejor mix comercial de Arequipa. MOL Aventura Plaza, Arequipa. Todo en un solo lugar.